¿Quita ese lema? Exactamente, yo los puse porque ellos tenían 500 mil votos, alcanzaron conmigo 1.716 mil, yo los voy a quitar. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Si no le aceptan la renuncia aquí en el Congreso. Bueno, las estrategias que voy a seguir no las puedo develar en este momento, pero tenemos una estrategia muy bien trazada de lo que vamos a hacer. Estamos esperando ahorita que Fátima y Carlos Zumaña vengan con la instrucción de que presenten la moción de orden en la tarde, porque la moción de orden tiene 70 firmas que yo las vi personalmente y las tengo guardadas. Por lo tanto, esa moción de orden la tienen que aceptar, porque eso es ley. Ellos pueden no someter a consideración la carta mía de renuncia, pero la moción de orden no tienen ningún atributo legal para negarse a que la lean. Es más, es una obligación de ellos. Si no la leen es porque están muertos de miedo, les tiemblan las patas, porque saben que Nasralla ganó las últimas tres elecciones. Las gané en el año 2013, las gané con ellos en 2017 y las gané con ellos en 2021. El que aporta los votos soy yo, el pueblo hondureño, está representado en mí, el pueblo honesto, el pueblo que no quiere narcos, el pueblo que no quiere nepotismo, el pueblo que no quiere corruptos. ¿Cuáles son las instrucciones de esta comisión antes de ingresar a esta reunión con el titular del Congreso? Bueno, para empezar, no me parece que el presidente del Congreso escoja a los diputados que pueden representar al partido. De la misma manera que escogió a las personas que no son del Partido Salvador de Honduras para que integraran los órganos electorales. Es oportuna una opinión que dice un diputado del Libre al Consejo Nacional Electoral y a la Corte Suprema de Justicia. ¿Esto retrasaría aún más? Lo que pasa es que ellos no conocen la ley. Yo he visto personas que dicen que si yo renuncio me tocan 10 años de castigo. Eso ya pasó en los últimos años con Roberto Contreras y con otras personas y eso ya lo quitaron de la ley. Entonces, no conocen la ley. El problema aquí en el Congreso es que muchos diputados llegan sin tener instrucción, igual que llegan a los ministerios, no conocen. Es más, si yo les pregunto ahorita, ¿cuál es el presupuesto, por ejemplo, del deporte? ¿Cuánto aprobaron de presupuesto del deporte? Ninguno sabe. Ninguno se dio cuenta que eran 1.100 millones de lempiras y que las federaciones les dan 200.000 lempiras. Nadie se da cuenta. ¿Vale una opinión jurídica aquí, ingeniero? ¿Usted me la va a dar o cómo? No, que sí vale. Que si usted acepta una opinión jurídica. Por supuesto, claro, es que antes de presentar la renuncia tuvimos como 100 opiniones jurídicas y en todos los casos era lo que correspondía a lo que nosotros hicimos de presentar la renuncia. ¿Quién cree que...